Fíjese que una parada de tráfico terminó en algunos arrestos después de que varias personas intentaran huir de las autoridades. Los hechos se registraron el pasado 4 de julio cuando agentes estatales del Departamento de Seguridad Pública detuvieron un vehículo cerca de San Ignacio aquí en Texas. En el momento dos hombres salieron del vehículo e intentaron huir del lugar. Es ahí cuando se llamó a la patrulla fronteriza para que les asistiera en su captura. Después de buscar por los arbustos, ambos sospechosos que estaban en el país ilegalmente, o sea, eran indocumentados, fueron detenidos. Un tercer hombre, el conductor del vehículo, también fue arrestado.